Por lo que he escuchado también a la gente que trabaja, la cancha, utilero y todo lo que era, en la parte administrativa también se le debe 14 meses, es una locura. Y ellos se siguen poniendo el pecho, que la verdad hay que sacarse el sombrero porque son gente que quiere al club y nosotros tenemos que colaborar en eso. Y con respecto a los jugadores, bueno, veremos quiénes son los que tienen contrato y los que no tienen contrato también van hasta la prueba, porque obviamente nosotros no podemos equivocarnos, aunque la situación de San José no sea la mejor, seguramente nos van a exigir. Y como te digo, trataremos de elegir la mejor gente que esté y bueno, eso nos va a dar a nosotros también la posibilidad de hacer un buen papel en este campeonato. ¿El abanico está abierto para algunos integrantes de Guanuni? ¿Usted lo reconoce? No, por eso no podemos hablar, Carlos, porque sería también entrar en detalles que no podemos dar. Obviamente acá en la asociación hay jugadores interesantes, yo he visto en algunos partidos chicos que han conformado también, también de Royal, Guanuni, Andecar también, que han venido algunos chicos, y Zurca. Así que le vamos a dar la posibilidad a todos que se muestren y obviamente ya depende de ellos poder quedarse o no. Entonces nosotros la posibilidad se la vamos a dar y ya después todo depende de ellos. ¿Cuál es el mensaje de la directiva? ¿Va a ser un equipo netamente joven? No sabemos todavía, nosotros esperemos que podamos habilitar gente, porque lo importante, acá no estamos hablando de un equipo chico, estamos hablando de San José, ellos están haciendo mayor esfuerzo para levantar esa situación del tema de la habilitación y esperemos que se pueda dar porque hay muchos que quieren venir y hay otros que tienen demanda también, que quieren levantar la demanda para volver a jugar en San José. Y eso para nosotros es importante porque eso quiere decir que también están agradecidos con San José porque San José le abrió las puertas para que pueda sobresalir. ¿Jugadores extranjeros refuerzan profeamente? Y tenemos, ¿no? Y no han mandado videos también, pero ustedes saben que los videos muestran lo bueno de los jugadores y no muestran lo malo. Entonces no nos queremos equivocar para que no pase lo que ha pasado en anteriores gestiones de que han venido jugadores extranjeros que estuvieron sentados, cobrando, y bueno, al final le han hecho demandas al club que, bueno, hoy los está poniendo caro. Pero también tenemos que ser conscientes que los jugadores de fin de esto son obreros igual y tenemos que entender que si se firma un contrato se tiene que respetar. Obviamente después las demandas seguramente van a estar y ellos lo que no quieren esta nueva dirigencia es eso, ¿no? De que no equivocarse para después no comprometer más de lo que está comprometido. ¿Trabajo estricto acá o Arenal está bien profe? Nosotros vamos a trabajar tres turnos. Ya, y como te digo, vamos a hacer lo más pronto posible esta etapa de prueba porque ya tenemos que empezar a la parte física, Arenal, el gimnasio y todo lo que el profesor planifique. Así que seguramente vamos a trabajar en algunas semanas en tres turnos. Y bueno, y eso nos va a dar seguramente el éxito que nosotros anhelamos. Vamos a hacer la etapa de prueba.